¡Hola a todos señores! Soy Dani Hacks y os he traído un nuevo vídeo para el canal. Es una serie, es una serie nueva de fútbol. Es Goal United 2014 que se va actualizando todos los años. Bueno, vamos a ver. Es el juego más famoso de fútbol online que existe. Y vamos a subir capítulos o vídeos como queráis, como queráis decir, Hackseros. Y junto a José Cubero. Dí ola, José. José. Ahí está. Ahí está, José Cubero. Y bueno, antes de nada os vamos a decir qué vamos a hacer aquí. Bueno, lo primero quiero que sepáis que los partidos que duran dos horas, lo que dura una vida real. Pero, un partido de la vida real, pero lo subiremos poco a poco. Os diremos el resultado y veremos las mejores jugadas cuando el partido ya haya transcurrido. ¿Qué vamos a hacer, José Cubero? ¿Qué más vamos a hacer? Espérate. Vale. Vamos, vale, sigo yo que se ha puesto un poco en el tiso. Bueno, vamos a narrar nuestros equipos. Vamos a ver cómo... Un segundo. Vamos a ver cómo mejora nuestro estadio, cómo mejora nuestro equipo, cómo vamos en la liga, cosas de esas. Y quiero que sepáis que el lunes jugamos José Cubero y yo y es un vídeo que no se va a subir entero, claro, está claro. Pero bueno. En fin, tonterías. Bueno, vamos a ver, tengo aquí yo que estoy mejorando, estoy mejorando mi centro médico. Que me ha costado 350.000 pavos, sí. Me ha costado, pero son 20 minutos. Ojo que tarda un poquito esto. Y bueno, tengo aquí mi aparcamiento de barro que es un poco monger. Y bueno, tengo aquí cositas. José, ¿y tú qué tienes comprado? Las cuatro partes. Muy bien. No, no, que sigas. Sí, muy bien. Sí. 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 Muy bien. Bueno. EP. Ay, el aparcamiento de barros. Bueno, espero que tú tampoco tengas las esquinas del campo de fútbol, porque nos piden 100 estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Son Q-Star. Q-Star es, se consigue siendo premium. ¿Y cómo eres premium? Se consigue ser premium cuando pagas dinero de verdad. Un segundo, espérate. Un segundo que no he visto la hora. Llevamos dos minutos grabando. Muy bien. Por lo cual, espérate, hay 23. 3 al 43, acaba el vídeo, porque recuerda que duran 20 minutos estos vídeos. Bueno, vamos a ver. La cantera, la cantera que es donde yo tiro mucho, sería nivel 25 de carrera, ¿no? Por lo cual es bastante, bastante chungo. José Q. José Q. José Q. ¿Contra quién juegas el próximo partido? ¿Qué es el próximo partido? ¿Qué es el próximo partido? Jerez de la Frontera. ¿Vale? Marruecos. Y bueno, yo juego contra Arrieta el jueves el 26 del 6 del 14. Liga a las 7. Bueno, vamos a ver una cosa. No nos enrollamos mucho, porque hay tiempo para darle, para regalar. Y vamos a ver cómo vamos en el campeonato, en la liga. José, ¿cómo va usted? ¿Cómo va tú, José Q? En la liga. ¿Cómo va tú, José Q. Ah, bueno. Ahí estamos. Bueno, quiero decir que esta serie es... ¿Eh? Bueno, quiero... Yo voy, Dani Hacks va sexto. El Fútbol Club Hackserva sexto con 17 puntos. Y el primer Fútbol Club Barcelona que es premium, es premium. El TQ Star ha pagado para tener ese escudo que, mira, vamos a meternos, tiene 35 puntos, ¿no? Vamos a ver si pone escudo y le dejan hacer todas esas cosas, es que es premium. Y mirad sus jugadores. La media es donde pone 1 con 6 y 2 con 0 y todo eso. O mira, tiene 2 con 0, 1 con 8 y todo eso. Y como podemos saber que tiene la set del club que ha comprado, lo podemos saber mediante la bandera. Mira, al principio se empieza todo con español según la provincia. Y yo, nosotros somos espacios españoles, entonces debería de tener el equipo entre español, pero no, no tiene fichado. Y bueno, vamos a ver... Mi equipo, mi equipo, mi equipo. Veréis, 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 veréis cómo tengo al equipo. Lo tengo entero español. Los porteros no son muy buenos, porque tienen 0 con 4 y 0 con 6, pero uno de ellos tiene visión de juego. Y bueno, los mejores de mi equipo son la torre Arnau, la torre Lara, que es mi mejor defensa central con 22 años. Santo Laria, Pedro Santo Laria, con 22 años, mi centrocampista mejor. Los laterales, que no lo utilizo mucho. Y Gavira, Nil Gavira, con 22 años, Anta y Luz Anta, con 23 años, mi mejor delantero. Pero Camacho y Pérez son los máximos golados, porque lo vamos a ver ahora. Joseco, ¿cuáles son tus mejores jugadores? ¿Sí? Sí. Y muy bueno, vamos a ver. Bueno, antes de nada, hablamos con este chico, espérate que le dé, y es el mentor. Este nos explica cómo jugar este juego. Ya sabéis que podría ser una cuenta en One United, el manager de fútbol profesional. Bueno, ya sabéis que yo, Dani Hack, siempre hace promoción. Y bueno, vamos a ver. Este tío nos decía muchas cosas, nos decía cómo hacer las cosas. Y nos fundía un partido de tutorial. Y vamos a ver, nos metemos en el partido y le damos en directo. Vamos a ver, en directo. Eh, Joseco, una cosa que pienso. ¿Puedo ver tu equipo? ¿Puedo ver tu equipo si le doy? Es decir, que estamos haciendo el tonto. Pero bueno, vamos a ver. Gané 3 a 0 a Fútbol United. Era la máquina. Era un partido como de entrenamiento. Y bueno, vamos a ver. Los Haxeros arena con 4.800 asientos. Y bueno, en el minuto 0, el saque era para Fútbol United. Mira, Da Silva se dirige inmediato a la portería. Rambud reacciona rápidamente y envía un pase rápido. Pero Tejada estaba atento y despeja el balón. Y en el minuto 7 ocurre la primera jugada para Haxeros que acaba en gol. Pérez, un delantero, los dos laterales que tengo delanteros, tiene 0,8. Y mirad, mirad, qué bueno. Ataque por el lado del campo hacia Pérez. Pero le intenta con un disparo desde una posición complicada. Y anota de forma inaplicable. Eh, usted, eh, Cubaro, ¿cómo ha quedado tú? Fútbol United, 2-0. ¿Gol es de? Del Suéz. ¿Del Suéz no es tu mejor defensa? Muy bien. ¿Y cómo lo has metido? ¿De cabeza? ¿De cabeza? Del Suéz. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ver el minuto 42 antes de acabar el descuento. Que os quiero decir que para, eh, que tarda, tarda, tarda muchísimo el descuento, ¿vale? Y que los descuentos son como 15 minutos de la vida real o algo, pero bueno. Bello pase, bello pase para Anta. El extremo izquierdo, Anta se la pasa a Pérez. Pérez, que ha metido el primero, ¿vamos? El número, un segundo. Número, número 26. Ha leído la jugada y se encuentra en un buen lugar. Solo contra Halm, el portero de Fútbol United, por eso pone entre paréntesis P-O en mayúscula. Le hace un sombrero, buenísimo, y empuja al balón sobre la línea. Y gol para Pérez. Gol de Paselina. Y nos vamos al banquillo que patrocina el gol a United. Y vemos en el minuto 90 como mete el gol, eh, que lo mete, sí, Camacho, el otro delantero con 0,8. Por eso es dicho que es máximo goleador también. Y bueno, vamos a ver. Hay un tablero electrónico con el tiempo adicional de dos minutos de tiempo añadido. Saque de esquina para Haxer Fútbol Club. Santo Laria está en posición al centro del área grande. Gabriela recibe el balón, se la pasa Camacho y la coloca por el balón por las escuadras. Y su segundo gol, cuero. Golazo. Y bueno, yo por lo que he visto, tu equipo está... Pilla bien los desmarques o algo nuevo, pero no sé. Cubero, mira, dale a partido y dale a prensa rápido. Vamos a escribir algo para que lo vean los seguidores de Dani Hax que jueguen a Goal United. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar con mi típica forma. Vamos a ver, vamos a ver, hola a todos, hola a todos, señores, señores, soy Dani Hax, soy Dani Hax y os he traído un nuevo video para el canal. Este es de Goal United, que sepáis, que es uno de los mejores juegos online de fútbol. Entre paréntesis, el mejor. Subiré un video a diario si tú estás atento, pues, si quieres, pues, subiré un video a diario como el Nudlog, que el Nudlog he conseguido ahí la primera medalla, que lo sepáis y pasaros por ahí y darle like o lo que queráis. Pero bueno, en fin, que me habéis del tema. Pues, subiré un video si tú estás atento, si no, subiré como cuatro a la semana o uno al fin de semana, depende, como si me den mucho un Goal United. ¿Alguna pregunta más? Claro que sí, contra Pablo Morales Carrique, Peri Burambeige, todo el mundo. Tú también, Hasso Cuvero, contra ti sería un partido de canal de suscriptores, no sé. Bueno, nada más eso, eso es todo. Y, 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 el despido de Dani, hasta la próxima. Vale. Ahí tienes mi mensaje. Guardar. He comunicado mi video a la prensa, para que la prensa lo elija como portada, pero bueno. Vamos a ver, vamos a meternos en el equipo de José. Espérate, yo lo tengo por aquí en amigo. En la otra cuenta, teníamos muchos amigos, pero aquí solo lo tengo en él. Mira, José Cuvero, 10. Por eso le he puesto a José Cu. Bueno, vamos a meternos para ver su equipo. Ahí lo tenemos. Tiene el mismo escudo aquí contra el, contra el Arrita Fútbol Club, que es contra el que juego. Y el estadio El Torrentón. Y bueno. Hola a todos. Soy José Cuvero, compañero de Dani Hacks. Los videos de Gólum Light, una serie nueva, una serie nueva en el canal. Intentamos subir video cada día. Podemos jugar partidos contra suscriptores del canal. Estad atentos todos los días, chavales. Hasta la próxima. Adiós. Qué buena, Cuvero. Y bueno, aquí tienes un, en el libro de visita de Cuvero, hay una cosa que yo le escribí para que la gente que se enfrenta a él le tenga miedo. Poo, cuidadito con este tipo que te puede romper el bojo. El bojo es el culo. Oje. Pero bueno. Le voy a dar a contacto. Pero de pronto llegamos de video. Llamo 13 minutos. Todavía queda. Nada, todavía queda. Bueno, vamos a ver. Este es mi libro de visita. Dani Hacks y José Cuvero. Hola a todos señores. Soy Dani Hacks y os he traído el nuevo video para el canal. Este es Goal United. Que sepa que es uno de los mejores juegos online de fútbol. El mejor. Y bueno, nada más. Eso es todo. Y hasta la próxima. Adiós. Y el libro de visita firmado por José Cuvero. Viva Dani Hacks. Soy suscriptor tuyo y tú eres el mejor youtuber. ¡Olé! Dani Hacks Stadium. Voy a cambiarle. Ah, no. Está bien. Dani Hacks Stadium. Va. Y quiero ponerle un apodo, pero no me dejan. Nivel de carrera 7. Cuvero, tú. ¿Qué? José Cu. ¿Qué nivel de carrera eres? 6 y medio. Es un poquito, ¿eh? ¿Te acuerdas qué nivel se podía conseguir ya la seta del club para fichar? ¿Al 10? Pues sí, sí. Al 10. ¡Qué fácil! Bien. Si ganamos... Espérate, me voy a meter en carrera, carrera. Y vamos a ver lo que en el tan si ganamos un partido. Esto es lo que nos daría si subimos de nivel un kiosco. ¿Vale? Y esto es lo que hemos ganado de decoración. Pero hay que pagar las estrellitas estas en que... No, pinta ya. Nivel de estadio 2. Y el campo de entrenamiento. Eso no lo he comprado, pero un segundo. Vamos para el estadio. Y ahora... ¿No se puede? A mí sí me dejan. Soy nivel 7 y lo acabo de comprar. Me he quedado bastante peladito. Y bueno, aquí pone que el día 25 del 6, mañana a las 12 y 28, tendré el vídeo subido. Bueno, iré mañana por la nota. A ver qué está. No, no me dejan. Ah, sí, miren. Unas esquinas, bah, masillas. Pero, 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 pero... Valen 140. Y es una esquina que no pega bastante con... Con la madera, porque es de metal. Pero bueno, voy a intentar... Voy a intentar... Mi patrocinador es el Goal United. Está clarísimo. A ver, un segundo. Me habían pedido que el patrocinador fuera... A ver, patrocinador... Mira, soy de Goal United, pero justo al firmar he hablado con Org. Org Michelinez o Michikel. Y bueno, me he ido con él. Vamos a ver los jugadores de mi equipo si tienen. Vamos a ver. Aguadulce es de Goal United, Org es Beinzeta, Arrieta es Org, Catonia Org, Fútbol Club Barcelona es de Goal United y Benzen Motors es de Pedos Pedos Pedetes. Vaya equipo. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si España ha aumentado en la World Cup. No, sigue primero Alemania. Alemania sigue primero. Pero tener en cuenta que es el equipo con más miembros. Está claro. Si España se queda en la 24. Yo creo que a partir de Grecia son los que pasan o no pasan porque a Grecia no me aparece el nombre. ¿A ti te aparece el número? Pon World Cup y Grecia. ¿Te aparece el número qué? El 22 está claro. ¿Te aparece? Yo creo que esa es la línea divisoria de aquí para arriba. Lo que suben o van al Mundial o algo y aquí lo que no. Y bueno, España está aquí casi casi a puntito de subir. Pero pasa Gana. Ojo que pasa Gana. Los niggas. Bueno. Perdón, eso es bullying. Y bueno, vamos a ver. El próximo partido es contra José Cubero. Es el 1, me han dicho. Aquí contra Rieta. Aquí contra R.B.R. Y aquí sí. Aquí contra Torrenta. Y bueno, vamos a ver unas cositas. Una cosita rápida. Dime. Sí, pero dos horas de vídeo como que no. Yo creo, yo creo que lo haré cuando falte poco para que vean el resultado. Pero bueno, el partido entero no dos horas porque sablo que tarde que suba este vídeo. Se tarda bastante, bastante. Bastante. Claro, claro. No es por decir nada, pero yo, yo le he ganado a Fútbol United por 3-0 y tú por 2-0. No, no es nada, la verdad. Porque he ganado un minuto 90 y a Hacks, porque sí dan Hacks, pero no sé. No sé, no sé, no sé, todavía no sé. Voy a leer el periódico a ver qué dice. Ah, vale. Dice. Un segundo. Aquí tiene los datos del equipo. ¿Esto qué es? El periódico. ¿Han visto de una vista de una vista de una vista de una vista de una vista? Este era mi equipo cuando yo no estaba. Vale, mirad, ante el centro. ¿Dejó el equipo? No entiendo. Bueno, con un 8. 8, 7. El rendimiento, 8. A ver quién ha sido el mejor que ha jugado. 9, 9, 9. ¡Ojo! 9, 10. 10. 7, 7. Y aporté lo 9. 10. Este ha sido el mejor que ha jugado. Mejor que ha jugado ha sido el 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Y de ello, pues nada. Nadie ha tenido un 10. Pero bueno. Quiero que si le doy aquí y pulso, si me doy abajo el juego, no. Pero por qué si le doy a Real Catonia aparece su juego de abajo. Axelos. Ratio de Force. No. Aquí. No aparece, no sé lo que ha pasado. Pero bueno. Quedemos 3, 2 para mí. Pero bueno. Vamos a ver. Le damos aquí y vamos a ver que ya hemos grabado. Llevamos 20 minutos. José y Cubero. Nos vamos a despedir. Bueno. Ya sabéis que me podéis dejar un like, un comentario, un me gusta. Bueno, un like, un me gusta, lo mismo. Un comentario. Lo que queráis. Eso es todo y hasta la próxima. Adiós. Cubero Diálogo. Y adiós. Cubero Diálogo.